El figura entre los grandes de nuestro país es pura sensualidad y energía. ¿Qué es lo que has pensado? Luego de su actuación en sentimientos ajenos. Y en su regreso a las novelas, Carlos Ponce es Adrián en Sin Pecado Concebido. Vámonos a ver. La próxima vez que auses de tu hermana, te largas. Desde el miércoles 20 de junio a la 1 por Televisentro. Yo nunca te olvidé. Carlos Ponce es como tú, Boricua.